Bueno, Lorena Martín, vamos a darle el aplauso antes que todo. Ella es una experta haciendo adelgazar a la gente, ¿verdad? Supuestamente sí. Sí, pero tiene un montón de cosas. ¿Qué es esto primero? ¿Qué es esto, Lorena? Esto son cinco libras de grasa. No. Sí, ahí algunas personas tienen un poquito más atrás, uno un poquito más alante. Y a veces en la bandería, ¿sabes? Cuando saludan aquí abajo. ¿La bandería? Sí. Pero yo lo que no entiendo es por qué tú te das estas cosas. Pesa, pues, tipo de vacío, es decir... Sí, traje la cocina y el gimnasio. ¿Pero para qué? ¿Cómo hay? Para enseñarle a las mujeres latinas que, aunque no tengan gimnasio o no tengan el equipaje, también se pueden hacer las pesas dentro de la cocina. Sí. Pueden usar, por ejemplo, para hacer los hombros. Mira, qué interesante. Pueden levantar. Ajá. Y aquí venimos para demostrarles que las muchachas van a demostrarles algunos ejercicios para los brazos y para el ponte. Vamos a comenzar con el tríceps. ¿Con el tríceps? El tríceps. A levantar primero. Con la teta. El tríceps. Ok. Entonces ahí, aproxima. Perfecto. Siguen, siguen. Esto es para quemar la grasa que tienen aquí en el brazo. Y personas como ellas que ya tienen 38 años. De cualquier edad. Tienen 38 años, ¿verdad? Eso sí. Como ellas que tienen 38 años también lo pueden hacer. Exacto. Cualquier edad, cualquier tipo de cuerpo, no importa. Entonces bajan y suben, y bajan y suben. Pero se puede hacer un poco de leche también en esto. También. Después se pueden poner de lado y ahora les voy a enseñar lo que podemos hacer. Oye, vamos a priorizar un poquito de esto. Quítame la musiquita y te damos una musiquita más fácil. No, 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 no. Exacto. Giren, se graban y vamos a hacer el otro tríceps. Que a esta posición le gustan a mucha gente. Que se mueven.